Daniel, ¿cuál es el ambiente que se vive en Buenos Aires en estos momentos a menos de 48 horas de las elecciones del próximo domingo y qué proyectan los resultados de las últimas encuestas sobre esta competencia que parece bastante cerrada entre Javier Milei, el candidato de ultraderecha, Sergio Massa, el candidato del peronismo y Patricia Bullrich? Pues las encuestas primero, como en muchos otros lugares, tienen poca credibilidad en Argentina. Se equivocaron muy fuerte en las primarias, que aquí llamamos PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que tuvieron lugar en agosto. Ahí se equivocaron mal y a partir de ahí han generado poca credibilidad, poca confianza en ellas. Pero bueno, como decía Hemingway, no puedo vivir con una mujer ni sin una mujer. Los políticos no pueden vivir ni con las encuestas, pero tampoco sin las encuestas. ¿Y qué dicen las encuestas? Bueno, las encuestas dicen que Milei estaría liderando, encabezando, con un 34, un 35%, seguido de Massa, que es el actual ministro de Economía, que está haciendo una gestión económica desastrosa, pero es el candidato oficialista, con alrededor de un 30%, y seguido, en tercer lugar, de Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio, que hasta que apareció Milei era la oposición al oficialismo, pero que ahora fue desplazada de ese papel de oposición que viene a ocupar Milei. ¿Esto qué quiere decir, de acuerdo a la ley electoral argentina? Quiere decir que si esto se cumple, va a haber segunda vuelta. Es decir, la presidencia no va a quedar definida este domingo 22, va a tener que haber un ballotage, una segunda vuelta, el 19 de noviembre, entre los dos candidatos más votados. ¿Por qué? Porque en Argentina, para definir la presidencia en una sola vuelta, necesitas sacar o un 45%, o bien un 40%, pero le tenés que sacar una diferencia de al menos 10 puntos a que quede en segundo lugar. Conclusión, la moneda está en el aire, todos los escenarios están abiertos, y lo que prevalece hoy es mucha incertidumbre. Mencionaste las elecciones previas, las PASO, que son obligatorias para casi todos, porque hay un segmento de la población, entiendo los mayores de 70 años, que no tienen que votar obligatoriamente. Este segmento va a votar, supuestamente, este domingo. ¿Qué peso y qué importancia tienen las personas de la tercera edad en Argentina y cuál sería su inclinación? Mira, eso no está claro, pero el punto que tú abordas, la pregunta que haces, es muy importante, y es muy importante por lo siguiente. Porque lo que se está especulando aquí es cuál va a ser el nivel de participación electoral que va a haber en estas elecciones del domingo. En las PASO de agosto, el nivel de participación fue de apenas el 69.7%, casi el 70%. Uno de los niveles más bajos de participación electoral que ha tenido la Argentina desde que recuperó la democracia en 1983. Aunque para los estándares latinoamericanos es alto. Para los estándares latinoamericanos es alto, para los estándares argentinos es bajo, y por lo general siempre en las elecciones presidenciales hay un aumento de la participación electoral respecto de las PASO. Algunos especulan de que como mínimo la participación electoral el domingo debería estar entre el 75, 77, 78%. Y ahí está la gran pregunta, ¿quiénes van a ser los que no habiendo votado en agosto van a votar ahora, el 22 de octubre? ¿Qué sectores socioeconómicos, pero además qué grupos etarios? Esto es muy importante porque mi ley no tiene mucho apoyo en la población de mayor edad, pero sí tiene muchísimo apoyo en la población joven. Así que si hay un mayor flujo de jóvenes yendo a votar, esto en principio podría beneficiar a mi ley. Respecto a las personas de más de 70 años, no hay claramente un indicativo de hacia dónde se estarían dirigiendo su voto, ni tampoco está muy claro cuál va a ser el nivel de participación electoral de las personas por encima de los 70 años. El foco, la lupa está puesto en lo que haga la juventud. Con esa moneda que en este momento está en el aire, por lo que estás describiendo, pareciera que apunta hacia una segunda vuelta entre mi ley y posiblemente masa. En esas condiciones, ¿qué ventajas o desventajas representa para ambos esa competencia? Mira, Carlos Fernando, de nuevo hay que ser tremendamente prudente, porque de verdad la moneda está en el aire. Y por primera vez en la Argentina, la competencia aquí es entre tres fuerzas políticas. Claramente la Argentina siempre, sobre todo después del retorno de la democracia, venía compitiendo a nivel binario, peronistas contra radicales en la primera etapa. Después de la crisis del 2001, kirchneristas en contra de los macristas. Pero el sistema político ha explotado en Argentina y eso le fue abriendo la puerta a la irrupción de un candidato outsider, antisistema, como es mi ley. Por lo tanto, no está claro si es que vamos a ir a una segunda vuelta, porque podría haber una ola mi ley que realmente saque por encima del 40% y haga una diferencia de más del 10%, o incluso podría llegar al 45%, lo cual es improbable, pero no imposible. Y nosotros nos hemos venido acostumbrando, desde que ganó Trump, desde que ganó Bolsonaro y de muchos otros triunfos que ha habido, que la palabra imposible no se puede usar. Es decir, en cualquier momento puede haber acá en la Argentina una gran sorpresa, precisamente por la coyuntura tan especial que atraviesa el país. Toma en cuenta que este país en este momento tiene una inflación del 138%. Una inflación que es producto y consecuencia en gran medida del actual ministro de Economía, que es el candidato Sergio Massa del oficialismo. En cualquier otro país, un ministro de Economía con una inflación del 138% claramente no estaría ubicado en el segundo lugar en las encuestas. Eso te muestra lo inédito que está haciendo esta elección. Hay más del 40% de pobreza, de nivel de pobreza. Hay una situación de mucha desesperanza, de mucha frustración. Hay una sociedad que está cansada y hay un sector dentro de esa sociedad que de una manera u otra está coqueteando, fantaseando con lo que Maluf llama el desafío del abismo, la tentación del precipicio. Hay un sector que está diciendo, bueno, peor que esto no podemos estar. Y bueno, en última instancia que se rompa todo y que llegue mi ley y a partir de ahí vemos, porque con estos ya los probamos de una manera u otra. Hay que tomar en cuenta, Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad de Macri. Sergio Massa está actualmente en el gobierno, pero fue jefe de gabinete de Cristina Kirchner, después compitió en contra de ella. Es decir, el discurso de mi ley, no solamente en contra del Estado, no solamente a favor de la dolarización, no solamente a favor de cerrar el Banco Central, no solamente a favor de estar propiciando de una manera u otra el tema de la libre venta de los órganos, la aportación de armas, sino que fundamentalmente es un discurso anticasta, como él le llama. Y le dice, la responsabilidad de todo esto lo tienen los políticos, los partidos tradicionales. Y por lo tanto, la única manera que vamos a poder solucionar los problemas en Argentina es con un voto anticasta. Y eso está calando fuerte por una encuesta que acabamos de hacer nosotros, Carlos Fernando, que presentamos hace dos días, que tiene datos reveladores de la sociedad argentina. En primer lugar, el 72% de los argentinos dicen que Argentina es un país que vive la mayor parte de su tiempo al margen de la ley. En segundo lugar, si bien dice un 73% que en principio prefiere a la democracia frente a cualquier otro régimen, un 72% dice estoy insatisfecho con el funcionamiento de la democracia. O sea, hay mucho cansancio y mucha insatisfacción. Pero lo más peligroso es que un 50% de las argentinas y los argentinos dicen no me importaría que llegue al gobierno un régimen no democrático si me resuelve los problemas. Es decir, mi ley está vendiendo pescado en una sociedad que quiere comer pescado. Es decir, mi ley está haciendo una oferta de una propuesta totalmente disruptiva y hasta cierto punto autoritaria en una sociedad donde el 50% está dispuesto a aceptar una propuesta autoritaria siempre y cuando la resuelvan los problemas. Yo he llamado eso la buquelización de la política y de la sociedad en Argentina. Pero si mi ley mantiene esa propuesta en la que dice que va a eliminar casi todos los ministerios relacionados con el estado de bienestar y con la seguridad social podría empeorar los problemas que dice que va a resolver. Eso es lo que muchos analistas y a su vez tanto Sergio Massa como Patricia Bullrich están diciendo cuidado, no voten a mi ley. Es decir, esta tentación que habla Malouf del precipicio dicen ustedes pueden realmente, si lo que quieren es solucionar una situación que ya es dramática mi ley en lugar de venirla a solucionar la va a agravar aún más. Entonces desde el punto de vista racional uno diría oye, esta no es la mejor opción para mejorar una situación muy compleja. Pero ¿qué les dice mi ley? Primero, esta es una elección que va a tener un altísimo grado de contenido emocional. La gente, vuelvo a insistir, está cansada, sobre todo el sector de jóvenes y los jóvenes pesan mucho en el padrón electoral actual. Segundo, le está diciendo, ustedes están mal por culpa de la casta política y por culpa del Estado. La casta política se ha apropiado del Estado y el Estado te pone la pata encima, te cobra un montón de impuestos, no te da servicios de calidad. Entonces, de él se presenta como una suerte, no solamente de un Mesías, sino de un liberador. Y él dice, la solución pasa no por el Estado, sino por más mercado. No por más regulaciones, sino por más libertad. Vos te tenés que salvar solo. Vos tenés que buscar. Yo te voy a liberar a vos de todas estas limitaciones que tenés de esta casta maldita, como le dice él, política, y vos vas a poder realizarte y vas a poder progresar. Tanto es así que en la encuesta que nosotros hicimos, el 60% considera que el año que viene la situación va a ser o peor o igual que la que es ahora. Pero a nivel individual, la gente dice, al país le va a ir mal, pero a mí le va a ir bien, sobre todo a los jóvenes. Entonces, acá hay un elemento que cuesta muchísimo racionalizarlo, pero déjame poner en contexto para vos y la audiencia lo que es Argentina. Argentina tiene el Producto Interno Bruto per cápita hoy, igual que el que tenía en 1974. Ha tenido nueve default. Nueve veces ha defaulteado la deuda. Ha tenido 14 recesiones económicas. Y tenés más de 40% de pobreza, tenés 138% de inflación, tenés un alto grado de informalidad en el mercado laboral. Mucha gente, jóvenes sobre todo, se están yendo del país porque no ven oportunidades. Esa es la conexión emocional de un Millet que encuentra una sociedad con mucha bronca y él logra de momento canalizar esa bronca. De lo contrario, no se podría explicar. Pero hay un sector muy importante de la sociedad que está preparada para comprar esa oferta, porque de lo contrario, Millet nunca hubiera podido ganar las PASO ni estar liderando las encuestas. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra este domingo con todos estos elementos de incertidumbre que está señalando. En los últimos minutos, quisiera escuchar tus comentarios sobre las elecciones primarias de la oposición venezolana que también se celebran este domingo. María Corina Machado, sin lugar a dudas, es la favorita con un porcentaje bastante mayoritario, cercano al 60, 70%. Sin embargo, está inhabilitada por el régimen y hay todo un debate en Venezuela sobre qué significan estas primarias y sobre todo para el liderazgo de María Corina Machado. Bueno, a diferencia de Argentina, donde hay una gran incertidumbre sobre los resultados, yo creo que en las primarias de Venezuela hay una gran certidumbre sobre quién va a ganar estas primarias, pero hay una gran incertidumbre qué pasa después. Yo creo que el reciente acuerdo que hubo en Barbados entre la oposición y el gobierno y de una manera u otra el levantamiento de algunas de las sanciones por parte de Estados Unidos, me imagino que seguirá lo mismo la Unión Europea, están generando las condiciones para que haya un acuerdo que permita a María Corina, que va a ser electa como la líder de la oposición, poder participar en las elecciones del 2024. No tendría ningún sentido pretender normalizar una vía democrática a través de elecciones libres y competitivas si la inhabilitación de María Corina se mantiene. Así que yo creo que eso va a formar parte de las negociaciones. Fíjate que en los acuerdos que se firmaron recientemente en Barbados, el tema de la inhabilitación no figura en ninguno de los puntos, pero creo que es un tema que se va a tener que tratar y se va a tener que resolver. Pero escuchamos versiones opuestas, voceros del régimen dicen los que están inhabilitados no pueden participar. El representante de Estados Unidos dice nosotros esperamos que los inhabilitados puedan participar, de lo contrario, estas facilidades de las sanciones que hemos estado dando se van a suspender. Es decir, pareciera que esta inestabilidad va a continuar. Va a continuar. Este domingo. Va a continuar, claramente. Yo creo que este domingo en Venezuela se define quién va a ser la candidata de la oposición, pero no va a quedar definido si esa candidata va a poder participar o va a seguir estando inhabilitada. Si no puede participar y sigue estando inhabilitado, yo creo que las elecciones del 20-24 van a carecer de nuevo de toda legitimidad, de toda credibilidad. Pero de todas maneras, yo creo que esa es la moneda más importante de concesión del régimen. Y por eso creo que en los acuerdos de Barbados ese tema todavía no figura, porque creo que es la moneda que se está reservando Maduro y el régimen para negociar con algo muy importante que al régimen le sirva. El régimen sabe que si garantiza condiciones de unas elecciones competitivas, con equidad y permite que María Corina participe, arriesga a perder el poder. Es decir, no estamos hablando de unas elecciones municipales, estamos hablando de las elecciones presidenciales. Por lo tanto, creo que esa moneda de oro, la más importante, si es que la llega a entregar, la va a entregar, pero a un precio muy alto. Gracias, Daniel. También le estaremos pendientes de lo que ocurra en Argentina y también en Venezuela este domingo. Gracias. Al contrario. Muchísimas gracias, Carlos Fernando. Buenas noches. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!